Sé que me extrañas y no lo dejas ver Sé que quieres volver pero tu ego no te deja ser Fuiste el hombre que no supo entender Ahora te sientes vacío Porque tu corazón está frío Tratas de buscarme en otra piel No encontrarás otros labios como los míos Lo que pasamos quedó atrás Cambiaste tu forma de amar Se te cayó el antifaz Y esto se fue fue Lo que pasamos quedó atrás Cambiaste tu forma de amar Se te cayó el antifaz Y esto se fue Sé que me hace extrañar mi olor a la mañana Cuando no tengas a nadie más Recuerdos juntos en la madrugada Momentos sin que importe nada Donde hay frente al mar De que ahora ya no estás Recuerdo cuando me amabas Pero ya no hay trama Donde hay frente al mar De que ahora ya no estás Recuerdo cuando me amabas Pero ya no hay trama Lo que pasamos quedó atrás Lo que pasamos quedó atrás Cambiaste tu forma de amar Se te cayó el antifaz Y esto se fue fue Lo que pasamos quedó atrás Y esto se fue fue Se te cayó el antifaz Y esto se fue fue Israel baby Y esto se fue fue